Proyecto Panaca presenta Un baile para matar a San Martín La historieta A pocos meses de haberse proclamado la independencia del Perú en el despacho del Virrey Lacerna, Ya se los dije, estuve en Lima en el momento de los hechos. Todo sucedió como se los he contado. Meses atrás en Lima, Fernando Carrillo Albornoz, conde de Monteblanco, se reúne con otros nobles iniciando la conspiración contra José de San Martín. Tenemos que acabar con esta locura. Pero vuestra merced firmó el acta de independencia. No me quedó otra salida. Con la Cerna en el Cusco, estamos en manos de José de San Martín. Entonces estamos perdidos. Aún no, solo nos queda una salida. Matar a San Martín. Días después, en el despacho de San Martín. Mi general, acaba de llegar esta invitación para vuestra merced. ¿Quién la envía, sargento? El conde de Monteblanco, mi general. El día de la fiesta, de camino al baile, en una calle de Lima, José de San Martín tendría un inesperado encuentro. ¡Libertador! ¡Libertador! ¡Dadme unos minutos, por favor! ¡Es urgente! Dígame, bella dama, ¿cuál es la urgencia que le hace detenerme? ¡Excelentísimo, libertador! ¡Vengo a informaros de algo terrible! El baile al que con tanto interés os han invitado, no es más que una emboscada donde se pretende acabar con su vida. ¿Qué? Ya en el salón de baile, los invitados comenzaban a departir, mientras San Martín y sus hombres ingresan al lugar. Cuando lo ordene, mi general. Es hora. Cerquen la casa. Mientras tanto, en un dormitorio contiguo al gran salón, el conde y sus hombres aguardan el momento preciso para atacar. San Martín ya está aquí. Salgamos y terminemos con esto. ¡No! ¡Debemos esperar la señal del conde! ¡Por el rey! ¡Por el rey! Sin embargo, antes que los conspiradores ataquen, el ejército de San Martín irrumpe en la habitación. Abran, están rodeados. En la habitación, los atacantes serían reducidos y capturados, quedando así desbaratada la conspiración. ¡Sotan las armas! ¡Arrestad a todos los conspiradores! ¡Arrestad a los enemigos de la patria! Una vez capturados el conde de Monteblanco y los demás conspiradores, serían llevados a su fusilamiento por órdenes del libertador. ¡Fuego! Sin embargo, el conde de Monteblanco no habría muerto en dicha ejecución. Se dice que huyó a España y que no volvería jamás. Luego de la ejecución de los conspiradores, José de San Martín volvería a encontrar a la mujer que salvó su vida. Le debo la vida, mi señora. Estaré por ello eternamente agradecido. ¿Puedo conocer el nombre de mi salvadora? Soy solo una servidora de la patria. Mi nombre es Petronila de Zavala y Bravo de Rivero, esposa del conde que pretendió acabar con vuestra valiosa vida. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva nuestro libertador San Martín! De regreso en el Cusco, el testigo culmina con el relato del atentado perpetrado contra José de San Martín. Es todo lo que puedo contaros. Suficiente. Que esto sea informado y publicado en nuestra gaceta. Puede irse. Esta historia fue publicada en la ciudad del Cusco el 8 de febrero de 1822, siendo esta la primera publicación editada bajo el gobierno de José la Serna. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.